Te ves tan feliz en tus nuevos estados Parece que yo ya quedé en el pasado Fue que te ganaste por desesperada Un tipo que por ti no arriesga nada Qué pena de hombre se le nota a lo lejos Hasta me dan ganas de mandarle consejos No sabe tratarte como a una dama Pero lo toleras por interesada ¿Por qué no le cuentas que aún me mandas mensajes? ¿Por qué haces contigo lo que él no te hace? Las palabras bonitas no las compra el dinero ¿A poco me extrañas este caballero? ¿Por qué no le cuentas que aún me sigues queriendo? Que yo siempre he sido en el amor tu maestro Debería sentir pena por ese idiota Que no sabe quererte Que todo lo ignora Pero él no tuvo compasión Al querer robarme tu corazón ¿Por qué no le cuentas que aún me mandas mensajes? ¿Por qué no le cuentas que aún me mandas mensajes? ¿Por qué no le cuentas que aún me sigues queriendo? Que yo siempre he sido en el amor tu maestro Debería sentir pena por ese idiota Que no sabe quererte Que no sabe quererte Que todo lo ignora Pero él no tuvo compasión Al querer robarme Tu corazón